El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer esta jornada mundial anual para reconocer el rol crítico que juegan todas las mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología. Y en línea está con nosotros la Ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia, Alicia Bañuelos. Alicia, ¿qué tal? Buenos días, un placer, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Un placer, como siempre. Bueno, lo importante de revalorizar este día, lo importante de que las niñas y las mujeres tengan este reconocimiento, ¿verdad? Bueno, es una manera de alentar la participación de mujeres y niñas en la ciencia. Esto es que, bueno, que haya políticas públicas, que traten de incluirlas, porque este mundo tan tecnológico que vivimos con esta revolución científica, que se ha acelerado, requiere cada vez mayor cantidad de personas que se dediquen a estos quehaceres. Y, bueno, las mujeres son el 50% de la sociedad, así que es muy bueno que se aliente su participación. Y una manera de alentarla es poner este día para recordar que la participación de mujeres y niñas es importante también en la ciencia. Alicia, buen día. Algo que en la provincia se ha logrado, porque hay políticas que aplican a estas ideas para hacer que las mujeres cada vez participen más, y se logran porcentajes, inclusive, en las que hay más participación de mujeres que de hombres. Bueno, es así en la OLP virtual, también en matemáticos, en una plataforma, bueno, en todo lo que hacemos, la participación de mujeres es muy alta y en algunos la superan, digamos, a los varones. Y esto está muy bien porque es una manera de decirle desde muy chiquitas a las niñas que pueden optar que esto es una posibilidad, la de dedicarse también a la ciencia, no solamente a las artes, que también hay que alentar la participación de mujeres en todos los quehaceres, ¿no? Claro. Para entender un poco desde dónde viene todo esto de la necesidad de recordar y reconocer la participación, en el rol de las mujeres en la ciencia, hay muchísimas historias, imagino, de casos de mujeres que se han dedicado a la ciencia y que no fueron reconocidas en otras épocas como lo merecían, ¿no? Recuerdo, por ejemplo... Bueno... Diga, sí, perdón, perdón. No, 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 ¿la recordabas a quién? A esta mujer que colabora en el descubrimiento de la segunda hélice, si mal no lo digo. A Kathleen Franklin. Es, ella, exactamente, del ADN. Claro, esa es la que saca la famosa fotografía que muestra que hay una doble hélice y finalmente, bueno, le ponen los agradecimientos pero no forma parte de los firmantes del trabajo. Esto es lo que se llama efecto Matilda, que no reconoce, darle los logros de las mujeres a los varones. En realidad la historia viene de más atrás, digamos, durante muchísimos siglos las mujeres ni siquiera iban a la escuela. Claro. Las mujeres que se destacaban era porque su padre o su núcleo familiar alentaba a que las mujeres estudiaran y pudieran desarrollar su parte cognitiva en plenitud. Y entonces hay ejemplos como Ipate de Alejandría, Rosalind Franklin, Adam Lovelace, que, bueno, tuvieron un ambiente propicio. Los fuera de serie, lo que todo el mundo llama como fuera de serie, nunca son producto de una persona sola, siempre es un entorno, una familia, una escuela, un grupo, una sociedad que alienta que las personas tengan un desarrollo pleno. Entonces, bueno, no hace mucho tiempo, bueno, en la Argentina no, pero en muchos países las mujeres ni siquiera podían ir a la escuela. Claro, claro, claro. Y esta situación obviamente establece una diferencia. Si uno no sabe leer, es difícil que pueda desarrollarse en cualquier quehacer. Esto ha cambiado y estamos en un momento de la historia donde esta onda verde está marcando que tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Las oportunidades no se dan solamente de forma declarativa, se dan con políticas activas, es decir, donde se promueva que la participación es equivalente y que estamos tan interesados en tener hombres formados como mujeres formadas. Y esto es lo que establece la diferencia. Alicia, aquí en la provincia la participación de las mujeres, sacando un poquito tal vez de lado la ciencia, la técnica y entre otros. Hay una participación muy activa de las mujeres en cargos públicos, inclusive lo que está pasando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Es un claro ejemplo donde más del 50% de los representantes de la provincia son mujeres. Bueno, esto aquí en San Luis es una materia más en la que estamos siempre un paso adelante, ¿no? Con la participación realmente activa de las mujeres en la toma de decisiones. Es exactamente así. Y para lograr esto hay que empezar desde la escuela, desde el hogar. Digamos, esto hay que mostrarle que todo ser humano, mujer o varón, puede desarrollarse en plenitud y que todos vamos a tener las mismas oportunidades. Oportunidades reales, que después se concretan en estos números que muestran la cantidad de niñas que aprenden a programar o la cantidad de mujeres que están en la Cámara de Diputados. Estas son las realizaciones de una política que no empezó ayer. Repasando algunos datos, menos del 30% de investigadores de la ciencia en el mundo son mujeres, pero a pesar de este pequeño porcentaje, son las más destacadas, porque por lo general lideran grupos, comandan grupos, son jefas de un proyecto X o en particular. La idea es que, repasando algunos tratados, hacen referencia a que para el 2026 estos grupos pasen del 30 al 50, al 60, al 45. ¿Vamos bien en ese proceso? Yo creo que sí, por esta situación que, bueno, yo estudié física, cuando yo era estudiante hace muchos años de eso. Había muy pocas mujeres que se dedicaban a la física, pero ya se veía un aumento en las carreras de biología. Y esto ha ido aumentando y, de hecho, hay cada vez más mujeres en las carreras científicas, en el Colisex, en otros lugares. Y se vio durante la pandemia. Hay mujeres que han participado activamente en traer soluciones que aliviaran el problema tan grave que nos trajo este virus, ¿no? Tanto en la Argentina como en el exterior. Hay muchas mujeres que han participado. Acá tenemos casos increíbles de desarrollos que han hecho... Bueno, en realidad el desarrollo y el resultado es independiente de... Lo que está muy bueno es que haya... Igual que aquí hay mujeres y varones participando, entonces hay un mayor cantidad de conocimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Seguir aplicando este tipo de políticas o cuál es? Para mí hay que seguir aplicando este tipo de políticas hasta que esto se dé en todos los órdenes de la vida. En las ciencias, en las artes, en todo. Y las políticas tienen que ser activas porque hay que hacer un cambio cultural. Muchas veces las políticas, digamos, en la escuela y en la formación son igualentes, pero uno se encuentra que en un lugar hay todavía diferencias, ¿no? La mamá que le dice, no, vos dejá que levanta los platos, lavar los platos de tu hermano y vos ocupate. Esto no es... no hay una situación de igualdad a veces en el hogar. Claro, claro, claro. Y para esto se requiere tiempo. Se requiere tiempo y además acciones concretas y hablar de este tema. Para que todos sean conscientes que en eso de decirle, vos, tu hermano no lavar, pero solo vos, hay una discriminación. Claro. Que por ahí no la hacen con ninguna maldad, pero es una cuestión que culturalmente se ha aceptado. Claro. Y que no debería ser así. Alicia, ¿la clave es eliminar los estereotipos a través de la educación? Es una de las claves. Una de las claves. La otra es tener una familia que, como en el caso de Ada Lovelace o en el caso de Hipatia de Alejandría, comprendan que sus hijas y sus hijos van a estar fuera de serie si tienen un ambiente propicio para desarrollarse. Que esto no depende de género. Claro, claro, definitivamente. Desde el Ministerio, desde la provincia, ¿hay actividades especiales programadas para mañana con respecto a este día? Bueno, no. Tenemos muchas actividades que las programamos para todos los días. Excelente. Con todas las acciones que hacemos y siempre tratando de que las niñas vean a la ciencia y a la tecnología como una posibilidad de desarrollo personal. Bien, 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 bien. Esto no es que preferimos a los varones o a las mujeres, no. Esto es a todos. Pero tratamos de mostrar las ventajas de trabajar en estos temas. Que, bueno, en este momento mundialmente hay una necesidad tan grande de programadores, de científicos. que, bueno, si nosotros en San Luis conseguimos que muchos jóvenes, varones y mujeres, vayan en ese sentido, nos ponen en una posición muy buena respecto del resto de los países. Excelente. Alicia, queremos agradecerle por este ratito, por este tiempo, y me aprovecho para preguntarle por lo que fue su participación en las jornadas con diálogos y debates para volver al futuro de la educación, lo que fue esa presentación. Primero que todo felicitarla y después cuál ha sido esta participación, por así un resumen de lo que fue esta disertación allí. Bueno, fue un resumen respecto de lo que pasó desde el año 2020 que empezó la pandemia y lo que soñamos o pensamos que va a pasar a partir de ahora, si la pandemia, por lo menos, disminuye su peligrosidad. Durante el año 2020, la sociedad, en su conjunto, la educación en particular, se vio sacudida por una situación que era inédita, porque la anterior pandemia pasó hace más de 100 años. Y eso involucró a que hubo un momento de estrés, tanto para las redes de comunicación como para las personas. En San Luis, gracias a que tenemos una política tan fuerte de inclusión digital, pudimos dar una respuesta a través de una plataforma, que es Classroom, para que las clases pudieran seguir en formato online, y esto pudo hacerse muy rápidamente. Esto requirió que tanto los docentes, los alumnos y los padres que ahora estaban en sus casas con sus niños porque no asistían a la escuela, pudieran formarse para poder recibir estas clases en un formato que era diferente a la historia, porque antes, aunque se usara la tecnología en el aula, los chicos además tenían clases presenciales. Pasamos esa prueba y creo que han dejado, la pandemia ha dejado algunos puntos que vale la pena remarcar. Primero, mucha gente decía que los docentes no quieren capacitarse, es falso. En San Luis se vio que los docentes, en su gran mayoría, más del 75%, quiso formarse en las nuevas formas de enseñar, que no son iguales que las presenciales. Dar clase en forma virtual requiere una preparación diferente de la clase de una manera distinta. Y para eso se necesitaba una formación. Y más de 5.300 docentes que estaban dando clases tomaron estos cursos para estar justamente mejor preparados para enfrentar este problema. Lo segundo que se pudo ver es que, bueno, por supuesto los padres también estuvieron interesados y para esto desde la universidad sacamos tutoriales que le permitieran al papá y a la mamá ayudar a sus hijos en una manera distinta que había que aprender a usar una herramienta. Y también lo hicieron. Los niños, por supuesto, también. Bueno, el año pasado, en el 2021, ya hubo mayor cantidad de horas presenciales y ahora viene esto que tenemos, esperamos que se pase a Omicron y que no venga ninguna otra variante y que se vaya incluyendo cada vez mayor cantidad de tiempo en forma presencial. Bien. Seguimos con los mismos desafíos de siempre. Que nuestros niños y adolescentes lean de corrido, que puedan comprender bien el texto. Y una cosa que mostró la pandemia es que había muchos temas en los programas de estudio que no eran importantes, no eran relevantes. Y esto hay que dejarle libertad al docente para que pueda innovar. Excelente. Estamos exigiendo, por un lado, que innove y por otro lado le preguntamos, le preguntamos, efectivamente yo la definición de polinomias en cuarto grado, que no es necesaria. Entonces, esto trae como consecuencia tener que repensar muchos temas que los tenemos que hacer en conjunto con los que efectivamente están participando activamente, que son los adolescentes. Alicia, ¿la educación ha cambiado y un gran paso para todos es reconocerlo? La educación ha cambiado, ha cambiado la forma, pero tenemos los mismos problemas, ¿no? Claro. Digamos, los problemas que tiene Argentina, América Latina y muchos problemas países en el mundo es la lectura deficiente y eso es lo que tenemos que corregir. Es cierto. Porque la manera de conseguir el conocimiento es leyendo. Entonces, si superamos eso, si un niño en primero, segundo y tercero termina leyendo correctamente, bueno, tiene asegurado que aprueba el colegio secundario, la universidad y todo lo demás, porque el conocimiento se adquiere leyendo. Es cierto. Hoy los chicos terminan la secundaria y no saben leer de corrido, es la realidad. Es así. Es la realidad. Esto es lo que hay que corregir. Excelente. Sí. Alicia, gracias. Un placer, como siempre. Que tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Excelente jornada. La ministra de...